Tendrás que darme todo lo que tengas luego Te sacaré a bailar y espero Que notas la distancia entre mis pies y el suelo Después de tanto tiempo Me he dado cuenta de que Las cosas que me asustan Me hacen más feliz Después de tanto que has tenido Me he puesto de mi lado Que mi amor me habrá estado Que me hacen más feliz Rugas blandas, un viaje a la luna Es la fortuna del tonto jugador Tendrás que darme todo lo que tengas luego Te sacaré a bailar y espero Que notas la distancia entre mis pies y el suelo Nadie se atreverá a salir corriendo Si digo que te echo de menos Y cruzo la puntera en sueños Y hablo raro como tú Tendrás que darme todo lo que tengas luego Tendrás que darme todo lo que tengas luego Te sacaré a bailar y espero Te sacaré a bailar y espero Que notas la distancia entre mis pies y el suelo Nadie se atreverá a salir corriendo Si digo que te echo de menos Y cruzo la frontera en sueños y hablo raro como tú